hoy vamos a ver un vídeo sumamente interesante lo voy a poner un poco en contexto vean lo que estoy viendo yo vamos a reaccionar a Villa O'Higgins pero vean dónde está acá está Villa O'Higgins ahí este punto acá y si lo miramos desde arriba está vendría a ser la entrada a lo que es campos de hielo sur si no me equivoco así que este vídeo está muy interesante vamos a mirar dos vamos a mirar Villa O'Higgins fiesta de la Patagonia y este otro cómo vive él cómo vive la gente en ese lugar la verdad que no tiene desperdicio gente de paso los invito a suscribirte dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y acabo de hacer cagada porque no me funciona el teclado no sé qué pasa ahí anduvo no me cambiaba la cámara rarísimo bueno como decía suscríbanse y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón si pueden compartir el vídeo me ayudan aún más gracias por el apoyo a los otros vídeos que están joyas la verdad nada contento contento con eso vamos a empezar seguimos adelante aquí en tele 13 vamos a viajar ahora al sur a la ciudad más austral de la región de Aysén donde se lleva a cabo todos los años una de las fiestas costumbristas más importantes de la zona sur del país hablamos de Villa O'Higgins y Francisco Franulich estuvo invitado y ahora nos cuenta la zona más de la carretera austral dijo viva el chamamé carajo mirá con la correa chancho oh esta gente sí que vive la vida amigo estamos en la comuna más al sur de la región de Aysén en el punto donde termina la carretera austral le llaman la capital de los glaciares y este fin de semana estuvo de fiesta a hacer un frío ahí no porque si es la capital del glaciar y se ve que está lleno de glaciares debe ser frías el chamamé se llevó a cabo en Villa O'Higgins la decimosegunda edición del encuentro costumbrista tropeando para no olvidar uno de los eventos más importantes de esta zona de se le trancó a ellos no a mí el país que año a año gana asistentes de todas partes de Chile y del mundo de Rusia vengo de Santiago de Nápoles fiesta es muy 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 buenita y lugares me gusta Villa O'Higgins es como fin del mundo que es llamativo el otro día estuvimos viendo un vídeo de extranjeros que llegan muchos extranjeros para bueno visitar distintos lugares del hielo toda la parte del del campo y hielo sur hacen todo el recorrido ustedes vieron que viene muchísima gente pero muchísima gente adinerada a recorrer esta zona de chile y al parecer a Villa O'Higgins también llega mucho turista de esa índole eso es muy interesante para la comunidad de ese lugar porque bueno es una entrada turística y es un aporte que es bueno que lleguen turistas y bueno para la economía del lugar le re sirve que llegue gente así que con este vídeo estamos promocionando también el lugar me gusta que vayan muchos turistas ahí un encanto especial en esta comuna con cerca de 600 habitantes este año las actividades comenzaron con la instalación de un mástil de más de 5 metros de altura en la cima del cerro santiago la armada siempre presenta amigos fue un trabajo duro de toda la comunidad pero el esfuerzo valió la pena y se logró izar la bandera de chile en un punto que es visible desde varios kilómetros de nuestra patagonia lindo monumento yo creo y fue muy rico como experiencia haber visto cómo se levanta aparte que es muy emocionante me gusta ese acento que tiene el desfile por la plaza de armas de Villa O'Higgins las actividades se trasladaron a la media luna acá se realizó la inauguración con bailes y artistas de la zona pero son los gauchos los que se roban la película con las jineteadas su destreza es asombrosa para montar a estos potos salvajes son sólo 12 segundos los reglamentarios pero algunos no logran permanecer arriba del caballo para poder sostenerse ahí hay que tener hartas piernas uno critica acá sentado diciendo como te va a caer tan fácil pero aguantate arriba del caballo a ver si sos tan bueno primera jornada de esta fiesta costumbrista terminó el ritmo de la música y con los preparativos del asado de una vaquilla de 200 kilos al palo que rico amigo que rico asado ahora salvo la costillita que hambre que me dio a mí que hambre que me dio el asado está listo todos a comer cómo está el asado exquisito está pero espectacular lo lindo que con una vaca ya comen toda la población son 600 y una vaca media grande un pedacito para cada uno tampoco es para llenarse no pero para al menos para compartir con una edad mayor de visitantes que el año pasado terminó la fiesta costumbrista tropeando para no olvidar un evento que más rescate de las tradiciones de la patagonia chilena pero no es poquito lo que se sirve el mirazo lo que se sirve a la próxima fiesta costumbrista los higgins pero no solamente para la fiesta que vengan a conocer la comuna más extrema donde tenemos ríos lagos glaciares con las imágenes de juan miguel ramírez francisco franulich tele 13 que lindo amigo bueno ahora pasamos de una celebridad a conocer cómo vive la gente ahí es impresionante debo admitir es extremadamente chilenos viven en nuestra tierra pero aislados villa o'higgins desde 1966 consolidó la soberanía de chile sobre este territorio fronterizo y llevó la presencia del estado al lugar pero aún queda mucho por hacer las localidades a las orillas del lago del mismo nombre necesitan de este poblado para sobrevivir la conexión se hace más difícil por el clima del lugar poco más de 50 años de historia que reflejamos en la siguiente nota de andrea llávar y mucho a esta altura no habrá cambiado porque este reportaje es de hace cinco años y sabemos que las cosas del estado siempre demoran dos burocracias amigo pero es increíble el paisaje que tiene la maría se de ella se crió tenía tres meses donde se embarcó la estela y la blanca la blanca aprendió caminar a la lancha pirincho historia completamente distinta es una forma de vida que yo jamás pensé que todavía existía en este en estos tiempos es que uno piensa eso no de que nos imaginamos que este tipo de cosas no suceden por porque bueno nosotros vivimos del otro lado o sea tenemos muchísimas comodidades tenemos caminos luminizado tenemos vehículos tenemos muchas comodidades entonces en nuestro en nuestra conciencia nos queda eso pero nunca nos imaginamos que dentro de nuestro propio país pasan cosas extremas como en este caso es rarísimo pero si pasa es muy común hablé tanto no sé si me entendieron personas todas de edad que siguen solos y que en definitiva cuando ellos ya nos dejen dejen de estar con nosotros se van a llevar toda la historia que esconde la patagonia exactamente la conocen de punta a punta esto es una verdad qué paisaje qué lindo despertar así imaginarse es impresionante el paisaje que tienen en la puerta de entrada a campos de hielo sur una comunidad fronteriza donde el espíritu patrio se ve en cada calle y sus habitantes muchas veces azotados por la inclemencia del clima y las barreras naturales hacen que el ser chileno sea un orgullo que llevan consigo día a día ahora me gusta el paisaje pero no sé si viviría en un lugar así pregunta para que me lo respondan en los comentarios vivirían en un lugar así bueno nosotros tenemos todo y nos sufrimos hartos jugamos en la playa ordeñamos vacas seguimos queso y bueno y muy buena y era dura pero bueno pero fue buena esta doña me da la pinta la sensación de que voten gripas y ella te dice hace tentecito de esto que al rato te curas como que esa gente sabe muchas cosas naturales me da la pinta a la pinta que me sabe me curaría el el oído en cuestión de segundos hace como dos semanas que estoy con el oído reventado y recién estoy sanando pero esta esta doña me tengo la fe y apuesto a que ella sabe la receta para yo curar igual de una gripe estoy segurísimo ellos se tienen que ir adaptando a lo que tienen florentina bahamondes es una de las descendientes de los primeros colonos del lago higgins a mediados de los 70 conoce al que sería el amor de su vida antonio vidal más conocido como pirincho este experto navegante fue el pionero y personaje clave en mantener las comunicaciones con quienes vivían en las lejanas localidades que bordean el lago higgins mira la primera vez empezamos con un bote que lo vendió mi abuelo el caleuche le decían porque el bote pasaba bajo las aguas y todos le decían el caleuche ya ya vi el caleuche ¿sabes que fueron los primeros en llegar ahí? necesidad de sus vecinos del lago cuyo único medio de conexión eran las tormentosas aguas del lago higgins esta pareja comienza un servicio fundamental hasta el día de hoy para la vida alrededor del lago el viaje de pobladores siete horas se demora hasta la casa siete horas ya llevamos dos días ¿siempre así? sí impresionante esa lancha salía, mire, perro, gallina, chancho, de todo cordero todo llevamos, traímos y llevamos mate pincho va a tomar un matecinto pero un mate no va para ti en Chile es muy común, en el sur ¿no? no sé si en Santiago es tan común el mate sé que hay gente que sí lo toma pero el sur consume mucho mate también tenemos un poco de vacío pero el mate es argentino dicen buenos días señores pasajeros en nombre de la empresa Hielo del Sur le damos la bienvenida a bordo de la lancha Motor Pietro en nuestro viaje número 846 por el lago Huggins este está más grande este buque este barquito ha ido evolucionando hoy el servicio es llevado a cabo por la empresa Robinson Crusoe Gustavo Langerfeld fue partícipe de varios de estos viajes y reconoce lo fundamental de esta labor en el lago hay 14 lugares habitados muchos de ellos están completamente aislados por lo tanto este servicio es vital para ellos en estos lugares no viven más de 3 personas ah, o sea, que solo 3 personas viven por isla es un estimado, ya sé, pero bruta isla para ellos tienes igual es precario todo el tema de la comida y todo ¿no? pues constantemente tienen que estar esperando a que pase el barco para poder hacer su compra igual sabemos que ellos hacen una compra al mes esa vez que van a hacer la compra ya se abastecen de todo pero igual es complicado es complicado ser 3 personas en caso de emergencia no saben ni que hacer son terrenos, son predios de sus familias históricas de más de 100 años herencia, herencia uno de esos puntos es la localidad de Candelario Mansilla un hombre que llegó a vivir a esta zona hace 92 años 92 años hoy solo viven en el lugar la familia de sus nietos con la compañía de una tenencia de carabineros esta localidad depende del viaje de pobladores para poder sobrevivir aquí aparte de eso, de la distancia las condiciones climáticas los pocos medios que hay para hacer la entrada o salida de acá y para Argentina olvidarse porque solo puedes transitar caminando porque no hay ruta hasta acá o sea que están totalmente aislados sido obligados a esperar este es un lago muy extenso pero que tiene forma de pulpo es un lago binacional entonces la mitad de los brazos están en el lado argentino y la mitad de los brazos están en el lado chileno por su ubicación geográfica y por la distinta topografía hay vientos muy fuertes de distintos lados y la navegación se hace muy muy compleja claro, yo iba a decir pero por qué no se compran un barquito cada uno o sea, un botecito o algo pero claro, no tuve en cuenta esto de que el clima es bastante fuerte es bastante duro las fuerzas armadas son las grandes protagonistas en la conexión entre los pobladores es por esto que la armada tomó el mando del lugar y hace un año se realizó la carta de navegación pero son los carabineros o sea, que después de hace, bueno seis años hace que tomó carta en el asunto la armada eran los que mejor saben lo que es vivir y proteger uno de los sectores más aislados del país hay que proteger todo, ¿no? de norte a sur hay que hacer presencia hay que hacer soberanía la calle abarca unos 600 kilómetros cuadrados donde habitan 23 pobladores de forma definitiva y 26 flotantes la dotación policial es solamente de hombres que cumplen su servicio por 5 años a disposición de la comunidad y resguardando nuestra frontera con Argentina son pobladores que tienen muy arraigado el sentido de la patria el señor Heraldo Rial que vive distante de acá a unos 60 kilómetros así como en línea recta pero para poder ir a visitarlo y llegar son tres días que hay que hacerlo de a caballo no, y donde el clima esté como ahí te demora una semana tres días para llegar, verlo y tres días para poder regresar él vive solo una persona que tiene 72 años de edad y bueno, por condiciones de clima, tiempo hay estaciones del año donde no estamos imposibilitados de ir a verlo en la tenencia de Río Mayer son una familia juntos celebran cumpleaños navidades y años nuevos pasan los momentos felices y se acompañan en los difíciles que suelen ser más crudos por la poca conexión del lugar no tenemos señal de celular no tenemos luz eléctrica y es muy difícil y yo creo que dentro de eso de estar tan aislado y de hacer una función acá por tanto tiempo yo creo que es como que nos llena de orgullo si, no debe ser una mezcla de todo yo iba a decir que hacen sin celular sin corriente sin nada pero creo que la mente de ellos está tan descontaminada que debe ser lindo sentarse a conversar con ellos debe de tener miles de historias para contar debe ser o sea no me pongo no me quiero poner en un lugar de aislarme completamente pero creo que sería lindo conversar con gente que está totalmente aislada del mundo imagino que tiene un montón de vivencia un montón de historias que que la ha ido sobrellevando con el transcurso del tiempo porque tiene que crearse actividades porque si no tiene nada para entretenerse mientras está libre tiene que salir a hacer algo entonces ahí empieza a hacer historias sería muy lindo escuchar a alguien así Millau Higgins con su belleza deslumbrante es hoy uno de los puntos donde más cuesta llegar en cada calle se ven banderas chilenas y es que el sentimiento de orgullo que embarga a quienes viven en este lugar mantiene vivo el recuerdo de quienes decidieron hacer patria en una zona marcada por disputas limítrofes y la forma la bandera a lo alto como se merece facilitar la vida de estos pobladores para que no emigraran era abastecerlos de todo lo que podían necesitar para lograrlo era necesario conocer y navegar por el O'Higgins y Pirincho con la señora Florentina eran los que mejor podían hacerlo Capo Pirincho es todo muy bueno buen padre buen marido era carpintero mecánico capitán era todo todo era que rico ese guisito amigos que hambre que me dio vale vale calentito y todo amigos me dio hambre que ganas comer un guis así todos los días me acuerdo de eso porque siempre en la tarde que vamos a hacer mañana vieja hacemos esto él me esperaba al jardín que yo salga para ir a la lancha está loco que dura la vida falleció hace dos años pero su recuerdo permanecerá por siempre en aquellos que habitan con razón mostraban esto amigo con razón lo mostraron claro si falleció el pobre que paz descanse tan villo gigas este señor sí que hizo patria y cómo ha sido estos últimos años sin él que algo te ha costado retomar mucho está loco porque no es lo mismo está loco amigo los reportajes que hacen en Chile la verdad que arrancás uno allá arriba y terminás chocante chocante la vida en Billo Higgins no es la misma que hace 50 años y a pesar de que la magia del lugar se mantiene también hay cosas que se comienzan a difuminar como todo lugar hacia las generaciones más jóvenes que no van a vivir en esos lugares entonces esta forma de vida yo creo que está llegando a su fin y creo que bueno yo soy un afortunado de haberla conocido no sé si va a llegar a su fin siempre hay alguien siempre hay alguien y es duro y es duro porque porque uno va a hacer las cosas de chico que la criaba antes nevaba más islado ahora yo no lo he ido a un islado pero no va a querer que uno se acostumbre así a es como pasó hace un montón de años o sea no había nadie viviendo y bueno se tuvo que poblar y creo que va a seguir pasando lo mismo obviamente que hay que apoyar para que se vuelva a poblar porque la gente joven no se va a ir así por así pero creo que tiene futuro todavía creo que va a seguir llegando gente hay gente que le gusta la tranquilidad y busca estar tranquilo entonces creo que ese es un punto muy importante para esa gente que busca tranquilidad después de una cierta edad la gente busca tranquilidad o sea quiere desestresarse viajar a lugares que se sientan cómodos y mucha gente elige lugares así para vivir entonces claro hay una desventaja que es el tema de las conexiones hay lugares que no tenés conexión eléctrica no tenés teléfono no tenés ruta y si tenés ruta la tenés toda en mal estado tenés que tener una buena camioneta y bueno tenés que sumarle que si te vas un poco más aislado tenés que esperar las lanchas un montón de cosas que son como parte de la experiencia está buena pero bueno uno si decide ir a vivir ahí hay que tener en cuenta un montón de cosas como esas que acabo de nombrar pero yo creo que no se va a terminar tan fácil creo que va a llegar más gente quiero leerlos a ustedes acá en los comentarios si ustedes por esas casualidades de la vida alguna vez pensaron vivir en alguna parte remota de Chile comentenme acá abajo les agradezco a todos por quedarse hasta el final del video ustedes saben que eso me ayuda a que el video se haga más viral y si pueden compartir este video también me ayudan aún más muchísimas gracias no olviden de regalarme un like que eso me ayuda un montón gente gracias a todos y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video